Hola soy Miguel333334, y como sabrán este es mi primer vídeo olocuendo. Porque me da mucho fastidio hacer un vídeo de estos. Bien vengo a hacer una crítica a ese hijo de remil putas canal que se llama, Discovery Kids. Bueno este canal de mierdaaaaajjpotjxpoaokosjapua potjopsdjo pero que coño pasa con mi voooos. ¿Pero qué mierda le pasa al Texaloud? Creo que ya se arregló. Hola soy un virus transformista enviado por los antiloquenderos, vengo a marisquiar y a joder todos tus vídeos locuendo xdxdxd. ¿Pero qué coño? Te voy a mandar a mis fuerzas especiales del Note32 para que salgas de esta mierda de computadora. Toma zas xd. Bueno ya elimine a ese hijo de puta. Ja 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 xd no me has matado xdxd. ¿Pero qué coño? Voy a tener que eliminarte yo mismo. Zas en toda la cara. Bueno ahora si ese hijo de puta no volverá a venir por aquí xd. Sigamos, bien iba diciendo que este canal de mierda lo único que hace es meterle vergas raras y cosas gilipollas en la mente a los niños, les voy a mencionar a algunos programas de este canal gay. Está el programa de Barney que es un puto dinosaurio morado que no se sabe si es hombre o mujer. Este gilipollas hijo de Barack Obama se la pasa cantando huevonadas por todos lados y jugando a hacerse el gay con los niños. Porque en realidad es un macabro dinosaurio que afecta a todos los niños. Él tiene otros amigos transformistas llamados Baby Bob. BJ y ahora parece que agregaron a otro super maricón llamado Riff. Bueno vamos a hacerle una entrevista a estos subnormales. Hola soy Barney, el dinosaurio gay, me la paso marisqueando a los niños para que sean como mi amigo Mikael Jackson. Mi sueño es llegar a ser el super recondra re de todos los mariscos y subnormales del mundo. Pero como si ya lo eres. Que, ya lo soy, que bien xd 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 que feliz soy, también quiero abrir un puticlub animal para follarme a Baby Bob. Hola soy el otro marico nuevo de la serie me llamo Riff y llegué a esta mierda de canal porque Barney me dijo que si estaba en el programa me la iba a chupar todos los días. Mi sueño es ir de luna de miel con Barney hacia Las Vegas. Hola soy la puta de Baby Bob, quiero decirles que soy una subnormal que acompaña siempre a Barney porque tiene mucho dinero y follamos 3 veces por día. Mi hermano BJ no está aquí porque está en la computadora viendo el porno tuve y haciéndose una paja. Bueno vamos a seguir con otro programa. Está también el puto programa de Dora la exploradora y su primo que se aparece en algunos episodios para follar a Dora, digo Dora. Les voy a presentar a los personajes. Hola yo soy la puta de Dora la maricona le estoy ciega porque nunca veo las montañas, puentes, caminos, pollas gigantes que me aparecen enfrente, tengo a mi ayudante de la flecha que indica toda mierda y es más inteligente que yo, mi papá es un puto gringo y mi mamá es china, por eso es que hablo tan mal el inglés. Hola yo soy el putazo subnormal de botas, lo único que hago en la serie es olerle el culo a Dora y fastidiarla. Hola yo soy el zorro y soy el malo de la serie supuestamente, pero en realidad soy una cagada porque Dora y sus amigos siempre me dicen, zorro no te lo folles, zorro no te lo folles, zorro no te lo folles, y como es tanta la gilipolleces que dicen tengo que salir a la farmacia a buscar unos tapones de oídos y dormir un rato por tanta marisquera que hay en un minuto en este programa XT. En este programa se la pasan caminando, caminando y caminando por todos lados para poder llegar a un objetivo diferente que tienen en cada episodio. Mientras caminan se encuentran varias series de obstáculos, como arreglar las vías de trenes, con la ayuda de la flecha gay. Lo que me da arrechera de este programa es que los muy idiotas no saben contar o no saben donde están las cosas y entonces le piden ayuda a los niños infectados por el programa para que les digan donde coño está la super polla o cuantos charcos de semen hay en el suelo xd xd xd. Me cago en la puta. Bien sigamos con otro programa. Está también el programa de los putitubes, digo teletubes. Este es un grupo de cuatro subnormales llamados. Dinky Winky que nunca se ha sabido si es hombre porque habla y se comporta como hombre, o mujer porque además es morado y tiene una cartera roja llena de droga y condones para follar con pocho veces al día, está también, o que es el más pequeño y el más afectado de todos aparte de Dinky Winky. Está Dipsy que es el menos afectado de todos, este personaje no me cae mal porque este no es tan gay y si es hombre porque se la pasa culiándose a la otra puta de la la que me da mucho fastidio de criticarla. Bueno por último solo critico a alguien más porque se me está pegando lo freaky por investigar sobre estos gilipollas. Está la perra cochina de Doki que es la mascota y presentadora de Discovery Kids. Según el día que se el muy puto hace cosas máricas en todo el canal. Bueno hasta aquí llega esta crítica espero que no permitan que sus hermanitos, primitos, hijos vean esta cagada de canal que dice que supuestamente enseña a los niños a hacer más grandes y saludables cuando en realidad hacen lo contrario. Bueno por último quiero mandarle saludos a mis socios Fenix583, Jonathan Adey22, a mis suscriptores, y a otros amigos.